Hola mis amigos de Aprendiendo con Cristal, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien para que podamos realizar esta puntilla que es fácil porque es vuelta y vuelta, estas son las que les gustan y el detalle que queda en la parte de arriba se ve muy bonito, luce mucho y esta parte que queda aquí como una canastita, pues también se ve muy bonita. Así es que vamos a ver nuestro paso a paso y déjenme por favor sus comentarios qué opinan de esta puntilla. He terminado aquí y aquí mismo vamos a iniciar con medio punto, así, y voy a empezar con 3 cadenas y voy a dejar 1, 2, 3 y en el punto número 4 pegamos. Los puntos que me queden van a ser de esta manera, 1, 2, 3 y pegamos justo aquí en la esquina. La idea es que no queden muy jalados, pero tampoco sé que se vean tan flojitos y pegamos. Esta va a ser nuestra primera vuelta, la que tenemos abajo es una base que ya saben hacerla. 3 cadenas y pegamos, de esta manera, así. 3 cadenas y pegamos medio punto. Esta va a ser nuestra primera base. Les voy a decir ahorita cuántos puntos necesitan para que les salga completo el motivo que vamos a hacer en el siguiente. Lo hacemos en toda la vuelta. Vamos a cerrar nuestra punta con 3 cadenas y pegamos aquí justo donde iniciamos y lo haré con punto deslizado. Y con punto deslizado vamos a pegar un punto deslizado para empezar nuestra segunda vuelta. Y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y dentro del espacio pegaré 7 puntos altos en total. Van 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3 y vamos a pegar dentro del espacio pero dejando este y vamos a pegar únicamente 3 cadenas. 1, 2, 3, 1, 2 y 3 y nuevamente ahí 3 puntos altos. 1, 2 y 3 de esta manera. Y ahora nuevamente 3 cadenas y voy a dejar un espacio, un segundo espacio y al tercero pegamos. Por eso les dije que aquí en la esquina íbamos a dejar menos espacio. Porque como va a girar queremos que tenga la distancia correcta. Ahí van 4 puntos, 5, 6 y 7. Ahí está. Tendremos esto. 3 cadenas. Dejamos este, este y pegamos en el siguiente. 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y nuevamente hacemos 3 cadenas. Y ahí mismo hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Entonces es lo que vamos a realizar. Van a ser 7 cadenas y 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en toda la vuelta. Y aquí en las laterales vamos a dejar 2 espacios y en la esquina solamente 1. Entonces voy a avanzar y les muestro. Y miren, ya terminamos esta vuelta. Y vamos a pegar únicamente aquí en el primer puntito que realizamos de 3 cadenas. Lo haré con un punto deslizado. Y aquí mismo voy a hacer un medio punto. Y vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejaré un punto y en el siguiente pegamos. Igual medio punto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo un punto y en el que sigue. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Un punto y en el que sigue. Medio punto. Me van a salir 3 puntos red. Y a medida que avancemos se va a ver como una camasta. Entonces esta parte ahí vamos a dejarle. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Solo aquí porque es la esquina. Tomamos hilo y pegamos lo mismo. Los mismos 3 puntos. 3. Y 3 cadenas. 1, 2, 3. Y 3 puntos altos. Nuevamente. Ahí están. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos aquí. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Dejamos 1. Y en el siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 1 y pegamos. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos. Así. 1, 2, 3, 4. Para no errarle. Y hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y pego. Un punto. 2. Y 3. 1, 2, 3. Y pegamos. Medio punto. Así, miren. Entonces, esto es lo que voy a hacer en mi tercera vuelta para empezar a formar estos puntos red. Entonces, lo hacemos y les vuelvo a mostrar. Bien, tenemos el cierre. Con 3 cadenas vamos a pegar aquí justo donde hemos iniciado. Y vamos a pegar con punto deslizado. Para quedar aquí. Y de aquí vamos a subir 3 cadenas con punto deslizado, que sería 1, 2 y 3. Para quedar justo en medio. Y ahí mismo hacemos un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí únicamente me van a salir estos 2 puntos red. Pero aquí voy a hacer 5 cadenas porque vamos a trabajar nuevamente en la esquina. Y el espacio tiene que ser un poquito más amplio. Y hacemos 3 puntos altos. 3 cadenas. 3 puntos altos. 2. Y 3. Para quedarnos así. Aquí también hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y pegamos justo a la mitad. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Medio punto. Así es que tenemos esto. Y a partir de aquí vamos a hacer únicamente 3 cadenas. Y pegamos dentro del espacio. 3 puntos altos. 1, 2, y 3. 3 cadenas. Y 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y 3 cadenas. Y pegamos justo a la mitad. Entonces esto es lo que haremos en nuestra 1, 2, 3, en nuestra cuarta vuelta. Y ya le damos toda la vuelta y les muestro. Terminamos esta vuelta y vamos a pegar aquí, mire, justo antes, donde antes habíamos empezado. Lo haré con un punto deslizado. Lo haré con un punto deslizado. Hice 3 cadenas únicamente. Y ahora con punto deslizado vamos a subir para quedar justo en el punto número 3, que va a ser justo el de en medio. Ahí está. Y ahí mismo vamos a hacer medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos con medio punto. Y aquí vamos a hacer un poquito más de espacio del que estábamos haciendo, porque aquí es donde vamos a trabajar en la esquina. 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a pegar un punto en el primer punto alto. 2 cadenas y en el tercer punto alto. 2 cadenas y justo en medio. Lo podemos hacer justo en el puntito de en medio. Ahí está. 1, 2, 3, aquí sí en la esquinita hacemos 3. Y pegamos. Para que se vea la diferencia. 2 cadenas y pegamos justo en el primero. 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos aquí a la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos justo en el segundo punto alto. 1, 2, 3, como ya es la línea, hacemos únicamente 3 y pegamos un punto alto. Y repetimos lo mismo, que son 2 cadenas y un punto alto. A ver, aquí tengan cuidado con los hilitos que se pueden salir. 2 cadenas y en el punto de en medio, en el punto número 2. 1, 2, 3 cadenas y un punto alto. 2 cadenas y un punto alto. 1, 2 cadenas y un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. Y lo hacemos en toda la vuelta. Les va a quedar de esta manera hasta esta vuelta que es la 1, 2, 3, 4, la 5. Entonces lo hago. Y miren, vamos a hacer nuestra vuelta final. Antes vamos a pegar con 3 cadenas, lo vamos a hacer aquí justo donde iniciamos. Así. Y vamos con punto deslizado a llegar justo hasta el centro, que sería en el tercer punto. Y vamos a pegar medio punto aquí. Y voy a empezar aquí como es la esquina. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, los mismos puntos, para pegar aquí un punto alto. Pero en este punto, como ya es la puntada final, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, y pegamos aquí mismo medio punto. 1, 2, 3, 4, y pegamos aquí mismo medio punto, una cadena nada más, un punto alto, y nuevamente 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena más, y en el punto, un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Para tener 3, una cadena, y ahora pegaremos nuevamente aquí en la tercera cadenita, en la segunda, para quedar en medio. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena más, y ahí mismo un punto alto. Y 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. 1, 2, 3, 4, y 5, y medio punto. 1 cadena, y un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5, y medio punto. 1, 2, 3, 4, y 5, y medio punto. Así es que vamos a tener esto, miren, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos con su bolita en la parte de arriba. Y ya aquí en los laterales, antes de pegar, vamos a hacer, como es la esquina, 5 cadenas. Igual, para darle el espacio suficiente, y pegamos aquí, medio punto. Para que no se nos vaya a jalar. Y ya ahora sí, empezamos únicamente con 2 cadenas, y un punto alto. Y aquí vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena, un punto alto. A ver, se salió aquí. Tengan cuidado, porque luego se salen unos hilitos y queda medio raro. Pero hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5. De esta manera, miren. Una cadena, un punto alto. Me van a salir los mismos 8 puntos altos. Y 5 cadenas, medio punto. Una cadena, y pegamos justo en el de en medio. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto. Una cadena, ahí mismo, medio punto. Un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena, un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena, un punto alto. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. Una cadena más, y ya nuestro último punto. 1, 2, 3, 4, y 5, medio punto. De esta manera. Así es que solamente pegamos con dos cadenas, y justo aquí. Y repetimos lo mismo que hicimos en esta parte. Miren qué bonita se ve. Queda bien definida, y luce muy bonita. Y como es vuelta y vuelta, seguramente se les hará muy fácil de realizar. Así es que es la manera como les quedará.